Tosca Domínguez atrás, recibe en pie derecho el arquero Sosa. 0 a 0, 28 minutos de la primera parte. Chegores de respuestas y accesorios, línea completa. Bolvín 33, 17, Sabidra 45, 47, 18, 42. Zárate, 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 gol. Gol de Vélez. Gol de Vélez. No lo marcó el Cata Díaz. Le dio un baile de novela en el giro quebrando la cintura. Zárate, le quedó justo para la derecha y contra el mismo palo, el diestro abajo. Dejó la pelota bajo el techo de Piola. Vélez 1, Boca 0, gol de Zárate. La verdad, Vélez toqueteaba, toqueteaba y no estaba cerca de Orión en los últimos 10 minutos. Pero uno imaginaba que si llegara a hacer un gol se iban a agrandar más. Ahora el Cata Díaz no le puede dar tantas facilidades a un jugador de las características de Zárate. Porque Zárate no es que le agarró en velocidad. Recibió la pelota, giró. La pelota vino por aire, de arriba. Se lo sacó de encima al Cata Díaz, se acomodó cuando quiso llegar por Línguez, el que tiene que tapar todo en Boca. No llegó, la puso contra el palo, gana Vélez 1 a 0. Juega mejor que Boca. Boca juega muy atrás. Boca tuvo una posibilidad increíble que perdió. Pero la verdad, juega de otra manera. Boca muy atrás, en el medio no presiona y por eso Vélez. Y ahora ganando va a ser bravo.